Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Número 27 en el día de hoy, Sagitario de mi vida, Sagitario de mi corazón. Estamos hablando de los colores, específicamente el color marrón para ti, paciencia, tolerancia. Y lo más importante de todo esto es que tolerancia y paciencia no significa que también le estés aguantando todas las cosas a la gente, porque si veo hechos curiosos en tu trabajo, veo hechos curiosos como de gente que te quiere imponer medidas y circunstancias. Mira, trata de salir de todo eso, pero airosa, airoso, muy ecuánime, con los pequeños detalles vas a triunfar. Tú sabes que los pequeños detalles hacen la gran diferencia, ¿no? Entonces yo considero que esto tiene que ver con la conquista, con el romance, con el amor. Mira, todo esto lo vas a ver en los frutos de tu vida y estoy considerando que ya estás empezando ese gran camino a seguir, estás viendo esos grandes cambios y todo va con paciencia, con perseverancia, no dejes camino por veredas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tú vas caminando por aquí y de repente quieres cambiarte, quieres ir de otro lado o no, porque ahí sí te vas a conseguir con lo negativo, ¿verdad? Busca la manera, busca la forma de limpiarte espiritualmente. Mira, hay muchas cosas que podemos utilizar, hierba, hasta con un blanquillo podemos limpiarnos, ir, quebrar todas las cosas negativas que puedan haber, hay que romper, ¿no? Hay que romper todo lo negativo que se pueda existir y últimamente te veo así como contrariado, indeciso, como que te estás pegando a la flojera, esa es la mala vibra, papá. Acuario de mi vida, Acuario de mi corazón, tu color en el día de hoy es el azul oscuro, tormentas, tormentas pasajeras, pero no puedes olvidar tus responsabilidades con el trabajo, fortalécete un poco espiritualmente, por favor, necesitas fortalecerte, vas a ganar, vas a ganar un juicio, vas a ganar una propiedad, vas a ganar eso que tanto te ha estado apostando con una pareja que te traicionó y al final te quiere hacer creer como veste la cara, bueno, ya eso no va a pasar porque tú vas a tener la razón, la razón de todas las cosas. La familia es muy importante, tienes que organizarte en los grandes cambios y sobre todo con tus asuntos personales, no puedes dejar las cosas para mañana, tienes que hacer las cosas hoy porque si tú dejas las cosas para mañana, cuando vienes a ver, pierdes todo el ritmo de tu vida y pierdes hasta la suerte, ¿no? Te lo estoy diciendo como medio de advertencia, como medio de protección, tus guías espirituales están trabajando para quitarte toda esa tormenta que de verdad que de la noche a la mañana empezó a pasar en tu vida, hechos curiosos, cuidado con la salud, específicamente con lo que estás comiendo, veo mala digestión y veo problemas con úlcera, ojalá que eso no sea así, pero hay que cuidarse, espero que tomes en cuenta todos mis consejos, el color que te toca para que así puedas buscar esa gran protección espiritual y hablando de protección espiritual, Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.